En lo que concierne aquí en Malabo, no existe pleno movimiento en lo que concierne a lo que concierne a la estabilidad que se concierne. Traemos más datos en lo que concierne a la estabilidad que se concierne aquí en la isla de Bioco. Traemos más datos aquí, de aquí, a unos datos. Pues de aquí a unos minutos nos cuentas más datos.